Una historia de desamor se presentó hace días cuando la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, procedió, con cierta lejanía tras la reacción de su esposo, el presidente Donald Trump, al despotricar contra el jugador, de los lacques de Los Ángeles, LeBron James. Todo empezó cuando Melania Trump lanzó halagos para LeBron James, por una noble labor. Además, la primera dama declaró que está dispuesta a visitar la escuela de la estrella de la NBA, inaugurada por el atleta con el fin de apoyar a los menores de edad, desprotegidos en Ohio. Esto fue lo que dijo Stephanie Grissom, portavoz de la funcionaria, LeBron James trabaja para hacer cosas buenas en nombre de la próxima generación y, como siempre lo hace, la primera dama alienta, a todos a tener un diálogo abierto sobre los problemas que afrontan los niños hoy. LeBron James was, just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. Emade LeBron Luke Smart, which isn't it, Toto. Y like Mike, Donald J. Trump, arroba Real Donald Room, August 4, 2018. Incluso se conoce que el trabajo de Melania Trump se centra en visitar instituciones, nosocomios y escuelas, y la funcionaria está dispuesta a visitar la institución I.Pramis del jugador de la NBA. La reacción de Melania Trump se presentó 24 horas después de que el presidente Donald Trump publicara un tuit en el que afirmó que LeBron James, fue entrevistado por el sujeto más tonto de la televisión, Don Lemon, quien hizo que el jugador de la NBA se viera inteligente. ¿Uos de Real Dune Mi? ¿A man who puts kids in classrooms or one? ¿Who puts kids in cages? Almohadilla Bebest Https 2.com barra so 50qvksnr, Don Lemon, arroba Don Lemon, August 4, 2018. Mientras tanto, el famoso, atleta Michael Jordan, ganador de seis anillos de la NBA con los Chicago Bulls, escribió un comunicado respaldando, en gran medida a su compañero de deportes. LeBron James se defendió ante la crítica de Donald Trump, y una de las más recientes fue durante una entrevista cuando el mandatario de Estados Unidos reveló que, aquella raza se apodera de la nación. ¿Quién ganará en la contienda? Fotografía, Instagram con información de la, Silla Rota, El Universal y Noticias Caracol Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.